San José San José San José San Pintero La Virgen Teje Que un niño De la dejas de Seda Verde Que no es alta mona Que no es alta mona Ja, 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 ja Y ande, y ande La mar y morena Y ande, y ande, y ande Que es la noche buena Vamos pastosillos Vamos a Belén Que ha nacido un niño Para nuestro bien Que ha nacido un niño Para nuestro bien No doy de prinsa El paso a largar Que ha nacido un niño